Un azueto a partir de las 17 horas, absoluto el azueto, para que docentes, no docentes y estudiantes nos podamos movilizar vamos a partir desde la Plaza Central hacia el Consejo Deliberante, la Municipalidad de Río Cuarto y la sede de la Empresa de Transporte de Colectivos pidiendo el restablecimiento de las líneas colectivos que fueron recortadas y las frecuencias. Quiero insistir en que los estudiantes estamos indignados con el funcionamiento del servicio que está peor que nunca, que estamos viajando muy apretados, que los colectivos ya ni siquiera frenan para que nos podamos subir, que a la noche es un problema salir de la universidad y subirse al colectivo y como comentábamos también con el recorte de las líneas del 6, del 8, del 16 y del 17 que han dejado barrios absolutamente excluidos de la posibilidad de llegar a la universidad pública y, bueno, justamente obstaculizando nuestro derecho a la educación. ¿Le gustaría que las autoridades participen de esta marcha, teniendo que es una problemática de toda la comunidad? Sí, absolutamente. Las hemos convocado a las autoridades, por eso mismo hemos hecho las presentaciones en el Consejo Superior y además el propio rector de la universidad se comprometió a acercar estas preocupaciones al intendente de la ciudad con quienes tienen reuniones en el marco del proceso de licitación del transporte nuevo que se vendría en los próximos meses. Recordando que actualmente sigue vigente una normativa que está incumpliendo la empresa de transporte y que el Estado no está haciendo nada para hacer cumplir. Así que sí, queremos que las autoridades de la universidad nos acompañen. Además de las ineficiencias que has mencionado, también hubo aumentos injustificados del boleto teniendo en cuenta esta mala atención, este mal servicio. Y ahora también con nuevos desembolsos de subsidios por parte del Estado Municipal. Es decir, la lógica es permanente. Cada vez más caro el boleto, que insistimos que es uno de los boletos más caros que tiene hoy el país. Los subsidios que se sigue poniendo plata del Estado Municipal a una empresa que no se controla y que incumple una reglamentación. Un proceso de licitación que deja libre albedrido de la empresa que venga, cuáles van a ser las líneas y cómo va a funcionar ese transporte. Y en el medio, los estudiantes y la comunidad de todo Río Cuarto viajando como viajamos. Sinceramente es una vergüenza. Es el peor momento del transporte público de la historia de la ciudad de Río Cuarto. Repetí por favor la fecha y la invitación para quienes se quieran sumar. La fecha va a ser el lunes 2 de mayo. No es casualidad que sea después del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Y la movilización está convocada a las 18 horas en la Plaza Central.